Como yo te deseo Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto, soy un lobo hambriento Y la luna suelta el llanto En mis pupilas, te entras desnuda Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo más Te deseo, yo te quiero Te deseo, yo te quiero Un tambor sonó muy africano Es el pompín, pompín de tu corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín, pompín de mi corazón Me prendes tanto, soy un lobo hambriento Y el calor no se dispersa, no se dispersa, amor Que abrazo fuerte No abran los ojos Carimbuses bailan en tu pecho, amor Te deseo, amor Te deseo, yo te quiero 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 Te deseo, yo te quiero